¡Qué bonita música, qué bonita entrada para hablar de historias, de nuestra historia, de la historia de España con César Vidal! César, muy buenos días. Muy buenos días. No sabe usted cuántísima gente nos manda e-mails preguntando de dónde deriva esa sintonía que tenemos, ¿eh? Que supongo que nos lo aclararán los de control porque yo tampoco la he identificado. Pero nosotros se lo decimos enseguida. Déjennos que lo miremos y se lo decimos. Muy bien, muy bien. César, hoy vamos a hablar del papel de la masonería en la emancipación de Hispanoamérica, que es mayor del que se piensa, ¿verdad? Bueno, yo diría que es absolutamente decisivo. Es decir, la independencia de los países de Hispanoamérica, no sólo de los primeros que se emanciparon, sino de los últimos, ya el caso de Cuba, realmente es imposible de contar sin una referencia a la masonería. Yo no me voy a referir a Cuba ahora porque seguramente le dedicaremos una historia de la historia al tema. Pero sí me voy a referir a lo que fueron los primeros países. Fíjense hasta qué punto esto influyó, que generalmente hay toda una leyenda en el sentido de que el general San Martín, que es el gran emancipador, incluso más importante que Bolívar, y que empieza emancipando a Argentina. Se escapó de España en torno a 1811, llegó ocultamente a Argentina y allí produjo un levantamiento. Bueno, esa es una historia legendaria y los hechos en estos momentos son mucho mejor conocidos. Los primeros, San Martín, nunca salió de España de manera en absoluto clandestina. Él tenía un permiso que se otorgó el 6 de septiembre de 1811 y que se lo dieron las autoridades francesas de ocupación, precisamente para que fuera a Hispanoamérica, precisamente para que en esa marcha a Hispanoamérica provocara una sublevación en el subcontinente que hiciera más difícil la resistencia de los españoles en la península, y precisamente, además, apoyado por la masonería francesa, que como ya vimos hace algunas semanas, era uno de los grandes instrumentos de dominio que utilizaba Napoleón. Es decir, estaba todo absolutamente preparado. Estaba todo preparado y, además, San Martín fue un alumno, yo diría que aventajadísimo, de ese empleo de la masonería conspirativa que hacía Napoleón. Porque la verdad es que nada más llegar ya en 1812, él creó, junto con otros prohombres de lo que fue la emancipación americana, por ejemplo, con Carlos María de Alvear y con José Matías Zapiola, lo que se denominó la Logia Lautaro. Bueno, ¿qué era la Logia Lautaro? Que se estará usted preguntando. Bueno, pues la Logia Lautaro era una logia masónica, cuya finalidad fundamental era desbaratar todo el sistema de poder, todo el sistema de gobierno que tenía España en Hispanoamérica, y no sólo lograr la independencia, sino lograr el control del continente por parte de los masones de la Logia Lautaro. Que me parece que este es el elemento importante. Es decir, no solamente se intentaba acabar con ese dominio colonial, sino sustituirlo, además, por otro dominio que estaba en manos de los masones que formaban parte de la Logia. De hecho, la constitución de la Logia Lautaro es de una claridad tremenda. Yo le voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, en la Constitución 5 de las constituciones de esa logia, se declaraba claramente que no podía ser admitido ningún español ni extranjero, y solamente un eclesiástico, a condición de que fuera muy importante. Es decir, que de alguna forma pudiera servir de caballo de Troya para el dominio. Pero luego había otros elementos que son tremendos. Por ejemplo, en la Constitución 11, se dice que no se podría dar ningún empleo ni influjo en el Estado sin acuerdo de la Logia. Es decir, la Logia era la que iba a decidir quiénes nombraban los cargos. Es decir, que nadie podía tomar decisiones individuales. Bueno, no solo decisiones individuales. Es que nadie iba a tocar la más mínima ración de poder sin ser miembro de la Logia. Y de hecho, además, esa Constitución 11 menciona que, por ejemplo, tenían que ser nombrados por la Logia los gobernadores de provincias, los generales en jefe de los ejércitos, los miembros de tribunales de justicia superiores, los primeros empleados eclesiásticos, los jefes de los regimientos de línea, cuerpos de milicias y otros de esta clase. Es decir, que en ese sentido, aquello era un asalto al poder. No era solo la emancipación de España, sino un asalto al poder. Y además, hay otro elemento que parece de una tremenda modernidad. O sea, da la sensación de una visión histórica realmente extraordinaria por lo hábil. Y es que en la Constitución 14, de las Constituciones de la Logia Lautaro, se señala, además, el hecho de que... Perdón, en la Constitución 13 se señala que seguramente en esa nueva sociedad que va a surgir después del dominio español, la opinión pública va a tener mucho peso. Es decir, lógicamente, desaparece esa sociedad que se basaba en el antiguo orden, la opinión pública tiene peso, y entonces se dice que los hermanos de la Logia, es decir, los miembros, los masones de la Logia, tienen que hacer todo lo posible por dominar la opinión pública. Lo cual, reconocerá usted, doña Susana, que suena de una actualidad... Efectivamente, efectivamente. ...realmente tremenda. Y seguro que alguien está envidiando, ¿no?, esa forma de jugar, si es que lo consiguieron. Sí, sí. Y de hecho, pues, el resto de las Constituciones de la Logia eran, en ese sentido, también muy claras. Por ejemplo, la idea de cómo tenían que auxiliarse y protegerse, incluso fingiendo que no se conocían entre sí, o, por ejemplo, la Constitución, una de las últimas Constituciones de la Logia de Utaro, que señala que cualquiera que revelara los secretos de la Logia sería reo de muerte. Bueno, esta Logia, que se fundó en 1812 en Buenos Aires, logró todos y cada uno de sus objetivos. Es decir, no sólo provocó y afianzó la independencia americana, sino que además derrocó a lo que se llamó el Segundo Triunvirato Argentino y colocó en Argentina, en su lugar, a otro triunvirato formado por miembros de la Logia. De hecho, en el año 16, San Martín, que presidía la Logia de Utaro, ya se preparaba para crear el Ejército de los Andes y el Ejército de los Andes, efectivamente, fue absolutamente decisivo para la emancipación americana. Fue un ejército que no solamente iba a liberar a Argentina y Chile, sino también el Perú, y que permitió que, por ejemplo, ya en 1822, San Martín, que por cierto era mason, se reuniera con Bolívar, que también lo era, en Guayaquil, en el actual Ecuador, y de alguna forma planificaran lo que fue el final del proceso emancipatorio. Es decir, el éxito de la Logia de Lautaro fue absoluto. Sí, 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 vamos, total, total, por lo que usted nos cuenta. Sí, además, bueno, pues, masones no solamente eran San Martín y Bolívar, lo era O'Higgins, lo fue Brown, es decir, lo fueron una serie de personajes de la emancipación. Bueno, casi todos, todos. Prácticamente todos, sí. La cuestión que yo creo que es absolutamente interesante y que debe llevar a reflexión, es que la Logia demostró, como en el caso de otras revoluciones, por ejemplo en Europa, que era un instrumento realmente extraordinario para hacerse con el poder. Es decir, su capacidad de conspiración, su capacidad de provocar la caída de un sistema y su capacidad para sustituirlo realmente era inamovible, como pasó en Francia durante varias de las revoluciones del XIX y en otros países. El gran problema es el hecho de que no pudo construir una sociedad después de eso. Claro, claro. Es decir, sí creó un sistema... Mantenerse efectivamente. Exactamente. Es decir, sí logró crear un sistema de conquista del poder, se apoderó del poder, lo repartió entre la gente que lo había tomado, pero fueron incapaces de crear un sistema estable y sobre todo un sistema, yo diría, próspero y feliz de administración del poder. Por el contrario, aquello se convirtió en una gran maquinaria de corrupción gubernamental que yo creo que de alguna forma sigue extendiendo su influencia, si no directa, si indirecta, en bastantes de los países de la América. Es que el poder... Corrompe, sí. No iba a decir yo eso, pero bueno. No, no. En determinadas situaciones, según qué y a quién, ¿verdad? Pero sí, sí es cierto. ¿Qué lleva a ello? César, ya que te tengo aquí, yo quería preguntarte, porque viene muy a cuento, que estás terminando un libro que va a salir inmediatamente, Los masones. Bueno, está terminado. El libro Dios mediante saldrá el 20 de enero y se cuenta, por supuesto, con mucho más detalle, la historia de la logia Lautaro y cómo el imperio colonial español desapareció totalmente por influencia de la masonería, no solamente en Hispanoamérica, también sucedió después en Filipinas y sucedió, por supuesto, también durante la guerra de Cuba, sino que se cuentan muchísimas más historias de masones, es decir, la Revolución Francesa, por supuesto, todo lo que pasó durante el XIX, su influencia en el Imperio de Napoleón, en la Segunda República Española, en la Guerra Civil, e incluso, y seguramente va a ser sorpresa para algunos, en la consolidación de Felipe González como secretario general del Partido Socialista. Bueno, promete, ¿eh? Promete. Y lo que vamos a hacer, Isabel, es decir a nuestros oyentes que este libro todavía no ha salido, porque, ¿verdad?, que seguro que van a empezar a llamarnos la gente. No podremos comprarlo hasta el mes de enero, o sea, no queda nada cerca de un mesecito y lo tendremos en la Editorial Planeta, ¿verdad, César? Los masones, Editorial Planeta, César Vidal, nuestro compañero y presentador de La Linterna y, además, he de decir que ya hay gente llamando para el libro, César, ¿cómo eres, eh? Bueno, pues Dios mediante... No, el tema, el tema es interesante. Sí lo es. Yo creo, vamos, Dios mediante tiene que estar el 20 de enero en la calle. Bueno, pues lo hablaremos seguramente. César Vidal, pues ha sido todo un placer, como siempre, poder hablar contigo. Pues el placer ha sido mío. Un abrazo muy fuerte. Un beso, muchas gracias. Hasta ahora.